¡Gol! ¡Ya, ya, sabalero! ¡Ya, ya, saben quién! ¡Sí! Esteban Oscar Fuertes, máximo goleador con la camiseta de Colón. Lo gritan los sabaleros, derraman lágrimas en la tribuna. En Colón el gol es más fuerte. El día de su despedida, factura por dos el bichi. Y Colón le gana a Godoy Cruz sobre seis minutos del segundo tiempo. Dos a cero. ¡Sí, el bichi son los dos! Metió un pique desde la mitad de la cancha, engañando a la última línea. Tuvo toda la facilidad, se acomodó de perfil. Ibañez, bueno, Ibañez en esta realmente falló. Le pasó por debajo de su cuerpo. Hasta de una forma poco ortodoxa se tiró Ibañez, pero quedará para la amécdota. Lo que queda para la historia.